Hace casi dos años empecé a tener interés por el PC Gaming, recuerdo que tenía muchas dudas, muchos dolores de cabeza y mucha euforia, solo yo y mi autodidactismo, y YouTube, claro. Por eso plané empezar una serie de videos respondiendo sus dudas sobre el hardware. En este primer video responderé algunas dudas de mis suscriptores y otras que a mí me causaron dolores de cabeza cuando iba empezando. Pero esta serie iba de las preguntas que ustedes dejen en los comentarios, si tu pregunta es buena, la responderé en el próximo video. Una de mis más grandes dudas al empezar fue, si este procesador tiene más núcleos y más gigahertz de velocidad que este, ¿por qué su rendimiento es inferior? Bueno, la respuesta aquí es que no solo influyen los núcleos y los gigahertz para determinar el rendimiento de un procesador. Influyen cosas como la arquitectura, el proceso de fabricación, la optimización, entre otros. La arquitectura y el proceso de fabricación son aspectos muy importantes para determinar el rendimiento. Normalmente, entre más modernas sea la arquitectura, el procesador tendrá mejor rendimiento por un menor consumo energético. Pero hay diferentes arquitecturas, hablaré de las más actuales. Primero, Intel Coffee Lake, la arquitectura de los procesadores Intel de octava generación, y la arquitectura Zen, para los AMD Ryzen de primera y segunda generación. Ambas arquitecturas son muy modernas, pero son diferentes y por lo tanto tienen un rendimiento diferente dependiendo de dónde los usemos. Por ejemplo, los Intel de octava generación, a comparación de su competencia, los Ryzen, tienen menos núcleos y menos hilos de trabajo, pero destacan mucho más en la mayoría de juegos. Esto porque los procesadores Intel tienen una mejor optimización para gaming. Pero hay algunos juegos mejor optimizados para AMD, lo cual es que destacan más que los Intel. Todos los juegos tienen una optimización diferente y no todos usan el procesador de la misma manera. Hay programas de edición que dependen del poder de cómputo bruto para el renderizado de los productos. Aquí es donde destaca AMD por tener más núcleos e hilos de trabajo que su competencia. Supongo que ya vas entendiendo cómo va la cosa. En resumen, no puedes comparar un procesador AMD con un Intel por su velocidad y sus núcleos, ya que se desempeñarán diferente. Tampoco podrás comparar una AMD FX con una AMD Ryzen, son arquitecturas completamente diferentes de AMD. Los FX son más antiguos, se calientan más y rinden menos. Otra duda que me provocó varios dolores de cabeza era sobre las tarjetas madre y su compatibilidad con procesadores. Seguro debes saber que un procesador es compatible con una tarjeta madre por su socket. Eso es fácil de identificar, pero no es todo. El chipset es un conjunto de circuitos diseñados en base a la arquitectura de un procesador y determina muchas características de una placa madre, como la compatibilidad con procesadores. Por ejemplo, el socket LGA-1151 está diseñado para los procesadores Intel de sexta, séptima y octava generación, pero esto no quiere decir que todas las placas madre 1151 sean compatibles con procesadores de estas tres generaciones. Aquí es donde entra el chipset. Los chipset de la serie 100 son para los procesadores de sexta generación. Este chipset también puede funcionar con procesadores de séptima generación actualizando los drivers de la placa madre. Los chipset serie 200 son para los procesadores de séptima generación, pero también funcionan con procesadores de sexta generación. Pero los chipset de la serie 300 solo son compatibles con procesadores de octava generación y la próxima novena generación, y los procesadores de octava y novena generación no son compatibles con chipset de la serie 100 y 200. En resumen, aunque la placa madre tenga el socket para el procesador, no siempre será compatible con este. Espero no haberte confundido. Existen tiendas online con configuradoras de PCs que te van dando a elegir los componentes que quieras y te muestran componentes compatibles con los que hayas elegido. Gracias a esto no tendrás que sufrir con la compatibilidad y podrás aprender con estas tiendas. Gracias Didi Tech. Un saludo. Una duda que he visto que muchos tienen es sobre cómo funciona y cómo saber si habrá cuello de botella. Precisamente entre procesador y tarjeta gráfica. Se considera cuello de botella cuando el procesador no es suficientemente potente y no manda suficientes órdenes a la gráfica para que esta dé todo su potencial. El cuello de botella no será igual en todos los casos. Por ejemplo, al jugar puede que solo en algunas partes del juego el procesador se quede corto. Entonces, ¿cómo saber si habrá cuello de botella? Pues no se puede saber con precisión ya que varían mucho los escenarios, pero la explicación de cómo evitarlo tal vez te pueda ayudar a entenderlo. Para evitarlo solo hay que usar componentes de la misma gama. Cuando se usa un procesador de gama baja como un Intel Pentium con una gráfica de gama alta como una GTX 1080 es seguro que habrá cuello de botella. Cuando se usa un procesador de gama alta antiguo con una gráfica de gama alta moderna también habrá cuello de botella, ya que ese procesador puede ser equivalente a un procesador de gama baja moderno. Solo hay que hacer una comparación entre los componentes y sacar un aproximado de su equivalencia para deducirlo. Las páginas que supuestamente calculan el porcentaje de cuello de botella que habrá entre CPU y GPU no son muy eficientes y precisas. Cada videojuego hace un uso diferente de procesador. Entonces, puede que en algunos escenarios de videojuegos haya un cuello de botella abismal, mientras que en otros puede que no haya nada. Una pregunta que han hecho mucho mis suscriptores es ¿Por qué comprar una GTX 1050 de 2GB si hay GT 710 de 2GB y cuesta mucho menos? Básicamente porque la memoria VRAM no determina el rendimiento, de eso se encarga la GPU, que es el procesador gráfico. En este caso las GPUs serían GTX 1050 y GT710. Analicemos estos códigos. GTX es la serie para gaming de Nvidia y la GT la serie para multimedia. Aquí está la primera diferencia. Lo de GTX no es solo marketing. Realmente estas tarjetas se desempeñan mucho mejor en el gaming que las GT. Que sí, que yo tengo una GT 1030, pero puedo jugar felizmente al Fortnite con ella. También pueden ser usadas para gaming, pero no es lo ideal. Para mí y para muchos es buena opción por su bajo precio y rendimiento. Es la más nueva y más potente de todas las GT. Prosigo. Lo siguiente es la generación. La 1050 es de la serie 10 y la 710 de la serie 7 o 700. Obviamente la 1050 es mucho más moderna. Y finalmente la gama. La 1050 es de la gama 50, por decirlo así. Y la 710 es de la gama 10, o sea, la gama más inferior. Aquí es donde encontramos una diferencia abismal. Tal vez las dos tarjetas sean de 2GB, pero la GTX 1050 es más moderna y de una gama muy superior a la GT 710. Como resultado, la diferencia de rendimiento en videojuegos sería abismal. Otra duda que suelen tener algunos de mis suscriptores es. Mi tarjeta madre soporta RAM DDR3. ¿Puedo ponerle tarjetas gráficas con RAM DDR5? Para empezar, la memoria que tienen las tarjetas gráficas se llama memoria VRAM y el nombre correcto es GDDR5. La memoria RAM del sistema y la VRAM de las tarjetas gráficas son diferentes e independientes. Si tu placa madre soporta RAM DDR4 o DDR3 o incluso DDR2, esto no influirá entre si soporta gráficas con memoria GDDR5 o SDDR4, que es otro tipo de memoria para gráficas. Es completamente aparte. Lo único que necesitas para que las tarjetas gráficas sean compatibles con tu PC es un puerto PSI Express x16, que es la ranura donde se colocan las tarjetas gráficas. Actualmente hay 2.0 y 3.0, pero en la mayoría de los casos con un PSI Express x16 2.0 puede ser suficiente para una tarjeta gráfica. Necesitarás un procesador que no haga cuello de botella, claro. Y bueno, estas han sido 5 dudas de principiantes en el PC Gaming. Espero que te hayan servido, hayas aprendido y no te hayas revuelto la cabeza. Puede que al inicio no entiendas muy bien, pero puedes repasar lo aprendido y créeme que al final será muy fácil entenderlo. No olvides que si tienes alguna duda sobre hardware, puedes dejarla en los comentarios y si es buena la responderé en el próximo video. Y bueno, ¿qué esperas? Deja tu like y suscríbete. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace casi una semana llegamos a los 9.000 suscriptores. Muchas gracias. La verdad me emociona mucho y me hace mucha ilusión. Tal vez traiga algo especial a los 10.000 suscriptores. Si quieres saber qué es, solo estate atento al canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. I run away 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 ¡Gracias!